Venga, que ya estamos grabando. ¡Familia! Domingo, día de descanso, día del señor, pero día de entreno y, por fin, de estrenar regalitos de reyes. Hoy desempaquetamos, montamos y probamos lo que estabais esperando todos. Like si queréis ver, ya que os dé resultados de cuántos vatios, de qué potencia, de cuánto movemos, de cuánto no movemos, de vatio-kilo, del jabalí entrenando por potencia. ¡Venga! Nos vamos para el piso de arriba a desmontarlos. Pues venga, vamos con el unboxing propiamente dicho. Caja por aquí, de los Fabero Asioma, manos del jabalí por aquí. Y como veis ya, un poco sucias porque hemos hecho trampa. ¿Por qué? Porque estos pedales que veis por aquí, como veis también están sucios, porque como os vamos a explicar, que los podremos montar muy fácilmente en la carretera y en la cabra, pues antes de montarlos en la carretera he probado que funcionarán en la cabra. Como veis los tenemos engrasaditos. La diferencia de un pedal de estos con un pedal normal básicamente es esto de aquí, que es lo que nos va a servir para medir la potencia. Y como veis son pedales Luke. ¡Abrimos! ¡Venga! ¿Qué tenemos por aquí? Un poco de instrucciones y otras instrucciones no están ni estrenadas. Así que, si yo lo he podido montar, señal que es facilito. ¿Y qué tenemos aquí? Pues como si fuera un mueble de Ikea donde te viene todo incluido. Por aquí tenemos la llave Allen para montar los pedales. Uno, dos, tres y cuatro adaptadores, porque en cualquier parte del mundo donde tengáis que conectar, pues ya lo tengáis aquí. Un transformador que nos va a servir para cargar, con dos salidas para poder cargar los dos pedales al mismo tiempo. Tenemos los dos cables que se enchufan a los pedales de esta manera que vemos por aquí. Y por aquí ya tenemos un Ascalas Luke. Aquí ya los tenemos cargando. Y nos vamos a buscar a Adri, a montarlos y a probarlos. ¡Vamos para allá! Por cierto, locos, para los que hayáis estado estos días desconectados por Navidades, hemos fichado al bicampeón del mundo, Tommy Miser, para Entreno del Día y cada semana estamos subiendo, pues en este canal, que es Entreno del Día, con tips para ciclismo, para entrenar, para mejorar, etc. Dos vídeos por semana. Entonces, link aquí abajo, el vídeo de esta semana, 7 formas para resolver un pichazo. Venga, esto ya está grabando, 3, 2, 1. ¿Qué pasa, Tommy? Buenas, Valentín. ¿Qué pasa? ¿Qué es el mercat municipal hoy? ¿Qué vamos a...? Un poco al mercadillo básico. Flipa, loco, like, si hay ganas de ver los vídeos con el bicampeón del mundo, Tommy Miser, esta semana, 7 formas de cómo reparar un pichazo en bici. Ya sabéis que soy mal de ruedas macizas, pero... Espérate que vamos a darle una sorpresilla al señor Zabaleta. Señor Zabaleta. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Que han pasado los reyes majos. ¿Esto es para mí? No, es para mí, pero es para que tú estés contento tanto insistir con los vatios. Pues aquí los tienes. Venga, te lo dejo a buen precio. Vamos a montarlos. ¡Vamos! Tipa, loco, mira que era fácil montarlo. Ya tenemos aquí la marca del zorro. Ya saqué yo, si no me quedo un poco sucio, no estoy contento. A ver, llame por aquí, pedales por aquí, que ya está todo montado. Y Albert por aquí. Albert, nos vas a dar el visto bueno, que realmente los tenemos bien montados. A ver, échale vistazo. Nueva adquisición. Sí. Encendidos, lucecitas. Vale. Veremos si aguantan esos gemelos que os he enseñado. Y aquí la cuestión es, ¿por qué le preguntamos a Albert? Pues porque en su bici de carretera ya lleva tiempo con estos. Entonces, preguntas. Primero, ¿qué? ¿Qué me cuentas? Ventajas respecto del potenciómetro de bielas a los que hacemos triatlón. Varias bicis, muy fácil de pasar de una bici a otra. Y no hay problema de sincronización, de cambiar más dificultades de las previstas. Pues venga, listo. Yo que ya sabéis que soy un MacGyver y que tengo ya la pierna marcada. Vamos a la lecerita, a los barrios. No, qué prevenido. ¿Dónde vas tan abrigadito? No, tío, que hace frío. Y con este coronavirus tengo un miedo terrible. El tío es maño y tanto ir de valiente. Tío, ya estamos en marcha. Bien, tecillo guapo, Zabaleta, se te va a caer el mustaché. Vamos. Venga, pregunta. ¿Por qué me has dado tanto la turra? Durante el último año y pico, dos años, desde que me entrené hasta para la primera Cape. ¿Para qué entrenemos por vatios? Llegar por vatios significa eficiencia. Significa saber exactamente cuál es la potencia que estás moviendo. Vamos a hacer que cada puto entreno que hagas sea eficiente. Que no te escaquees en la luna. Que sufras en todo. Y si no, los vatios lo van a decir. O sea, los vatios son números, son matemáticas, álgebra, física, cuántica. No, no, no te vas a decir. Los vatios no mienten, ¿no? Me van a decir, no, es que las ruedas... No, no. O sea, o mueves o no mueves. O llegas a 300 y lo acumulas durante dos minutos o no. Y eso va a misa. Vale, venga, siguiente. ¿Por qué hemos elegido los Fabero Asioma en lugar de otro tipo de potenciómetro que fuera en otro sitio, que funcionara de otra manera, que tuviera otro sistema? A ver, que en el caso de estos pedales, en tu caso, de manera específica, nos va a servir que miden la potencia en cada pedal. O sea, nos va a decir qué tanto por ciento estás aplicando de fuerza en cada pedal. Y tú, en tu caso, con la lesión de ligamento cruzado anterior que sufriste, cuando juegas a fútbol, pues nos va a permitir que sepamos cuánta fuerza estás utilizando y que la utilices de manera correcta. Porque el hecho de trabajar más con una pierna que con otra, nos puede llevar al futuro a acarrear problemas de lesiones. Pues venga, haciendo carreras de 10, 15, 20, 30 o 50 horas, mejor que utilicemos las tres piernas con la misma fuerza. Venga, vamos para allá a entrenar. Dale, dale que me pongo rueda. Tira, 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 tira. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Tío, 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 ¿qué haces de coga o tío? Ay. Venga, va. ¿Puedes o no? ¿Eh? ¿Qué? Hombre, si no grabaras, me tiraría aquí tres horas descansando. Venga, coño. Pero ya que estás grabando, no puedo hacer el ridículo. Acabamos las series, tío. Oh, tú, a ver, cuenta, cuenta. ¿Qué? Así se te ve a ti, a mí no. Cuéntame qué hemos hecho en estas tres subidas de la muerte. Bueno, hemos hecho tres subiditas a dos minutos, a unos 300, 320 vatios, con un descansito de un minuto, un minuto y medio y a por más. ¿Pero qué son? ¿Vatios, voltios o amperios? En tu caso, todo junto. Madre mía, el amperio contraataca, que poco estoy acostumbrado a esto. ¡Epa! Espera que he llegado aquí, dice, foto, foto. Y digo, un momento, que primero me tengo que morir. Hola, familia. ¿Todo bien o qué? Muy bien, muy bien. Venga, vamos a ir con un poco de distancia y nos vemos la foto. Venga, pero, posa. Vamos para allá, pero. Familia, pues ya vamos de vuelta a casa, Fabero, Asioma, testeados. Y otro motivo por el cual los hemos elegido es que, tanto si llevas un Garmin, como un Wazoo, como un Android, como un iPhone, yo que en función de una bici o en otra tengo uno u otro, pues es universal y es muy fácil de cambiarlo y es compatible con cualquiera. Señor Zabaleta, oye, te voy a hacer un test para saber los datos que me has configurado aquí, para qué son. Primero de todo, tenemos puesto, pues ya lo veis, velocidad, distancia, tiempo de vuelta. Y luego aquí ya vamos a los datos de potencia. Primero de todo, potencia en 3 segundos. ¿Por qué en 3 segundos? Potencia en 3 segundos. ¿Por qué? Porque es mucho más fiable que en un segundo. Al final, en un segundo puedes ser capaz de desarrollar mucho más potencia, pero lo que nos interesa aquí sería algo más de estabilidad en 3 segundos. Vale, siguiente, potencia en 30 segundos. En 30 segundos, ¿por qué? Un parámetro que nos importa son en 30 segundos cuánto tipo de potencia, cuánta potencia podemos desarrollar, ya que las series que haremos cortas de 30 segundos van a estar incluidas. Y los últimos, NP de vuelta. ¿Qué es el NP de vuelta? Ni puta vuelta. Ni puta, ni puta idea, no, sí, sí. El NP sería lo que haríamos de potencia real. ¿Por qué? Porque nos descontaría lo que sería bajadas o cuando no estamos pedaleando. Entonces, cuando estamos pedaleando, puro este es el NP. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? De vuelta nos referimos, cuando nosotros le damos al lap, es cuando estaba contando. Y por último, cadencia. Cadencia. Cuando vayamos a trabajar algo de cadencia, también es interesante que lo tengamos aquí en esta pantalla, para poder trabajar a cadencias altas o cadencias bajas. Venga. Pues ya lo tenemos. Aquí son los datos que tenemos. Pues ahora vamos en parado, pero ya os los iremos explicando. Pues nada, jabalís. Listo el entreno. Al final me cago en sumuelas. Hemos hecho unos cuantos sprints en llano. Y luego seis subidas, dos minutos cada subida, a unos 330-340 vatios. Que, joder, no sé si es mucho o es poco, pero yo iba apuradillo. Porque la verdad es que desde noviembre, que hicimos la Titan, me he tocado un poco la pilinga. Porque teníamos mucho curro en la OFI. Y hace mucho frío y estos días estaba haciendo más rodillo. Y como no había carreras, pues nos podíamos permitir él no hacer mucho. Entonces, ahora sí que ya, bueno, pues empezamos un poco pretemporada y muy motivado, pues eso, a saber cómo configurar los vatios, cómo funcionan, cómo aprender y cómo ir mejorando todo esto. Y ahora lo próximo va a ser que, básicamente, dentro de un mes, o sea, ahora durante un mes, más o menos, irlo probando e irlo viendo. Y en un mes nos iremos a una subida muy mítica, a ver si adivináis cuál es. Hacer un test de FTP de 20 minutos subiendo, a ver cuántos vatios damos ahí. Os doy alguna pista. Es una subida muy mítica. Y yo he estado ya en esa subida y hay un ex ciclista profesional que la recomienda como un sitio brutal para ir a hacer este tipo de test. A ver si adivináis cuál es la subida, quién es el ciclista, y así podremos comparar los vatios de un ciclista profesional con los vatios de un globero gordaco como el jabalí. Que ya veréis que hay una diferencia abismal. Pero bueno, dicho esto, os dejo aquí abajo el link al vídeo de entreno del día donde Adri explicaba muy extenso por qué entrenar por vatios y cómo lo vamos a hacer. Y el link a estos pedales los faveró a Xioma que cuando hicimos el vídeo con Adri muchos ya preguntasteis. Pues venga familia, a darle duro y ahora a comer que tengo más hambre que un perrillo chico. ¡Yijaja!